Sale pues bajo las cámaras de RT Films, compa Sugar en el audio compadre Nos vamos con este corrido de caballos Con esta nos vamos hasta Santa María del Oro y Santiago Papasquero Viejo Y así suenan los nietos de Manuel Poray, carnal, dice Pepito tenía un caballo Que no más se lo montaba Era un mallocara blanca De siete cuartas de alzada, ay que re chulo animal No más hablar le faltaba Oh, se quería que el caballo Como a su Dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo enseñaba Y el baño de puro gusto Se paraba y relincheaba El Arena San Terán Jamás perdió una carrera Ay que re chulo animal Corría como una fiera Del porvenir del San Juan Dejó frente la miseria Ay no más compadre Que bonito es lo bonito Y arriba la sierra de Urano Juro nietos de Manuel Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel por ser Ni a perder a la vista Ya nunca volvió a correr Ni en el llano ni en la pista Pa' quitarlo de sufrir Oh, se le dio tres balazos Así le tocó morir Aquel que olvidara un rayo De la historia del fin De Pepito y su caballo Dale, lo ves por ahí quedó viejón Sale